Muy buenas, bienvenidos a una configuración. Aquí tenemos mi Lumix G9 y tres paquetes de la marca SmallRig. Uno nos viene en sobre de tela, de papel. Dentro del sobre nos viene una bolsa con una protección de burbujas, que nos lleve una llave allen con dos tornillos y un rail rápido. Entonces, no. Venga, luego jugamos. Una caja de cartón reciclado, viene otro sobre, un plástico de burbujas, un asa, con cierre de rail rápido, con muelles. Y en este caso, la caja más grande, nos viene la carcasa. Antes, bolsa con logotipos. Con una carta QR de garantía, del servicio técnico. Y aquí tenemos la armadura. Rosca, muchas roscas, gomas de contacto. Esto. Ahí ya está preapretado. Que puedo tener así. Una manerilla. Nos tenemos correctamente armado. Vamos a... Bueno, sigue descentrando el peso. Vamos a colocar el rail rápido para el asa de trabajo. Pongamos los dos tornillos. Vamos a poner el logotipo para adelante. No, no. Vamos a ponerla sin apretar del todo. buscamos el centro y le metemos un buen apretón y ya tenemos la guioneta con el sistema este rápido ya tenemos la cámara para poder ser utilizada como cámara de mano si queremos por ejemplo equilibrar un poco más bueno, por defecto está bastante bien balanceada bueno, no bien balanceada habría que un poco más para acá vale, ya está equilibrada a nivel de peso anda, mira, esto no lo había visto yo nos incluye una llave adicional aquí bastante escondida imagino que sea para estos de aquí ¿de acuerdo? viene con dos ligeros imanes de neodinio como digo, se integra en la mano perfectamente ¿para qué puede ser útil este tipo de aparatos? bueno, pues para estos famosos brazos mágicos ¿de acuerdo? por ejemplo podemos colocar instalar uno aquí vamos a ver cuál es el de los dos es el más corto este de aquí y de esta manera pues tenemos la disponibilidad de colocar una pantalla adicional un monitor extra aquí de manera fácil sin perder ergonomía ¿de acuerdo? en este caso la pantalla sigue siendo perfectamente accesible ¿de acuerdo? tarjetas de memoria batería ¿vale? ningún problema estas marcas con doble agujero ¿de acuerdo? están especialmente diseñados para colocar asas con sistema antibloqueo de dirección ¿de acuerdo? que se ve este bien también tenemos una aquí por si queremos sustentar la cámara desde dos puntos más separados para darle mucha más estabilidad aunque en el caso de la G9 con el estabilizador en vídeo es decir con la facilidad de movimientos que nos garantiza esta posición yo creo que es más que perfecto por cierto la que acabo de ver ahora la pieza esta ¿de acuerdo? se puede sacar hacia afuera a ver que ahí se saca hacia afuera y podemos cambiarle la posición ¿de acuerdo? por si nos molesta con el dedo ¿de acuerdo? al tenerla aquí pues la podemos a ver si nos molestara con el dedo en este caso tiramos de ella y la ponemos en un sitio que no nos moleste y la ponemos en un sitio y la ponemos en un sitio